Déjame decirte Que lo baile como quiera, pero sin pena Llevo mucho tiempo esperándote Mi mente no puede olvidar La mirada fría cuando tú te ibas La angustia me tiene fatal Llevo mucho tiempo buscándote Y no te he podido encontrar Me mata la espera y tu luna llena Ilumina mi soledad No me arrepiento, sé que pronto pasará Y como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Me guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Lo fuerte me azotará Y como duele, duele el corazón Cuando entra en razón Y como duele, me duele el amor Cual que linda yo no me arrepiento de este amor Cual que linda yo no me arrepiento de este amor Oh, que me cuesta un corazón Y no me arrepiento, sé que pronto pasará Y como la flor de Selena Lo nuestro se marchitará Lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro Porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos Lo fuerte me azotará Y como duele, duele el corazón Cuando entra en razón Cuando entra en razón Y como duele, duele el amor Igual que linda yo no me arrepiento de este amor Oh, 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 oh Igual que linda yo no me arrepiento de este amor Oh, 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 oh Aunque que me cueste el corazón Aunque este amor se nos vaya La raza Quand reloca Encien El c Conservador Sovere entspanse Ahí Cam